hola amigos bienvenidos a 10 y bienvenidos a un nuevo tutorial en donde hoy van a aprender cómo pueden encontrar un teléfono ya sea android o un iphone que se les ha perdido o que se los han robado si su caso es el de robo lo más recomendable siempre es ir con la policía y no ir directamente al lugar donde aparece el teléfono si es que aparece en el mapa pues por cuestiones de seguridad ya sé que a veces la policía quizá no puede por tu teléfono pero bueno si ya lo dan por perdido no se preocupen porque aquí también además de encontrarlo les voy a decir cómo pueden incluso bloquearlo o formatearlo por completo para que nadie o quien se lo haya encontrado o robado pueda acceder a su información personal otro anuncio que quiero hacer es que voy a darles tres o decirles tres maneras de hacerlo no son las únicas claramente hay otras opciones en el mercado pero estas me parecen pues al menos las más sencillas las más populares y también dos de ellas me parecen las mejores del mercado así que sin más que decir vamos a darle para todos aquellos que utilizan android en general la opción más recomendable es encuentra mi teléfono donde podrás acceder desde la versión web o desde su aplicación en otro de tus teléfonos android o algún equipo de un familiar o amigo la opción más rápida es ir al buscador de google y escribir encuentra mi teléfono ahora tendrás que iniciar sesión en el navegador con una de las cuentas de google con las que te hayas logueado en el dispositivo que perdiste para que google puede encontrar tu teléfono en pantalla te va a aparecer una lista con todos los equipos en donde te has logueado con esa cuenta por lo que tendrás que seleccionar el teléfono que buscas ahora podrás ver su ubicación con alta precisión en google maps si el teléfono está conectado a internet ojo ahí de lo contrario no aparecerá en el mapa si el equipo aparece entonces en ese momento puedes hacer varias acciones como bloquearlo o colocar un número de teléfono para ver si la persona que lo encontró puede regresarte pero si crees que ya no hay más que hacer puedes restablecerla su configuración de fábrica de forma remota para que nadie tenga acceso a tu información si sólo lo perdiste en casa puedes presionar la opción de reproducir sonido para que sepas dónde está recuerda que estas tres opciones sólo funcionan si el teléfono está conectado a internet de lo contrario la acción se aplicará hasta que el equipo se conecte a la red para todos aquellos que tienen un samsung pueden usar la opción que les acabo de mencionar o bien pueden activar una herramienta que se llama smart things fine para que sea mucho más sencillo encontrarlo para esto solo debes ingresar a la página web find my mobile punto samsung.com iniciar sesión con tu cuenta de samsung y el teléfono va a empezar a buscarse en un mapa al igual que sucede con google la herramienta de samsung también requiere de que el teléfono tenga conexión a internet sin embargo la firma surcoreana también tiene una opción muy interesante que nos va a permitir buscar este teléfono a pesar de que no tenga conexión a la red para activar esta búsqueda sin conexión necesitas tener un samsung con android 8 como mínimo y hacer un par de configuraciones para ello tienes que ir a la aplicación de smart things y luego a los ajustes dentro de smart things fine selecciona la opción permitir que los dispositivos se encuentren elige tu teléfono y luego activa la búsqueda sin conexión lo anterior suena increíble pero aquí hay unas cosas que mencionar aparte de que tú tienes que tener esa configuración para que digamos que se pueda encontrar tu teléfono sin conexión a internet necesitamos forzosamente que otros usuarios también lo tengan así configurado es decir samsung dice que un teléfono que lleva apagado ya 30 minutos puede seguir emitiendo señales a través de la conexión bluetooth low energy que se pues justamente de baja energía o con el chip que tienen los s21 de ultra white van entonces lo que hace samsung es que otros teléfonos de la marca que tengan esta configuración activada van a recibir estas señales van a subir esta ubicación a la nube y entonces ya te van a poder decir a ti a tu teléfono está aquí la ubicación debe ser pues precisa quizás no así de un metro dos metros pero si bastante precisa como para que se pasa está por aquí por esta calle y lo puedas encontrar pero reitero forzosamente necesitamos que todos los usuarios que tengan samsung de 8 por adelante lo activen para que tenga una mejor funcionalidad en el caso de iphone el funcionamiento es muy similar al de samsung sin conexión es decir puedes encontrar tu iphone incluso cuando lo apaguen pero también hay que hacer algunos ajustes dentro de una opción que se llama red encontrar esta configuración la encuentras en las opciones del teléfono luego en apple id y en la opción encontrar selecciona primero buscar mi iphone y luego activa la opción red encontrar si perdiste el iphone puedes usar la app encontrar en cualquier dispositivo de apple que tengas en casa o con el de algún amigo o familiar pero si no es así también puedes hacerlo desde la versión web en icloud punto com diagonal fine para ver dónde está tu teléfono desde la opción buscar en la parte superior derecha también puedes activar el modo perdido para colocar un número de teléfono en pantalla y bloquear los pagos de apple pay si es que esta opción está disponible ya en tu país y bueno como pueden ver tanto apple como samsung tienen las opciones más avanzadas ya que permiten encontrar un teléfono aunque esté apagado es una opción muy interesante que ojalá muchas más marcas se suman esta tecnología pero como ya vimos tanto en samsung como en iphone necesitamos sí o sí que los demás usuarios que tienen estos teléfonos activen la opción para crear esta gran red esta gran comunidad y pues que si se te pierde el teléfono lo encuentres fácilmente en el caso de iphone la opción de mandar la ubicación cuando lo encuentre otro dispositivo siempre está cifrada por lo que el usuario que está buscando el iphone solamente vas a ver la ubicación pero no vas a ver ni quién se la mandó ni de qué dispositivo vale en el caso de samsung por defecto no está cifrada pero en la misma configuración de smart things fine ahí pueden presionar que se cifre la información para que pues no haya ningún problema y bueno esto ha sido todo si ustedes conocen algunas otras opciones porque les dije al inicio que había muchas más las pueden poner aquí en los comentarios no se olviden darle me gusta a este vídeo porque nos ayuda muchísimo pueden compartirlo para pues que más gente sepa cómo encontrar su teléfono sobre todo de samsung y con iphone que pues bueno samsung es la marca que más teléfonos venden en el mundo entonces mucha gente tiene un samsung con android 8 en adelante entonces creo que se activan esta opción se puede crear esta gran red y pues bueno el iphone también se vende como pan caliente mucha gente tiene un iphone y también la mayoría de los dispositivos lo puede hacer entonces pues bueno eso ha sido todo yo ya me voy recuerden soy alberto avila me pueden encontrar en todas las redes sociales como el androide y nos vemos muy pronto con un vídeo nuevo chao